un jugador que retiras el terreno de juego al minuto sesenta y cuatro por precaución lo pones de titular tres días después es el caso de Jangel Herrera que ahora hoy es baja de última hora en la vino tinto para enfrentar a Bolivia Uruguay por un desgarre lo forzaron en el Girona Jangel Herrera esta mañana nos sorprende la noticia la muy mala noticia esta novedad vino tinto de última hora al confirmarse que está lesionado de cara al partido contra Uruguay y contra Bolivia pero vamos a revisar lo siguiente para eso nos pasamos por acá y vamos a ver el comunicado que compartía la el departamento de prensa del Girona esta mañana a primera hora el Girona está traducido porque está en catalán Jangel Herrera sufre una lesión en el aductor izquierdo y no se ha incorporado a la concentración con su selección pendiente de pruebas entonces la vino tinto el departamento de prensa de la vino tinto un rato más tarde saca este comunicado novedad el mediocampista Jangel Herrera el mediocampista Jangel Herrera no podrá unirse a la convocatoria de la vino tinto para los partidos contra Bolivia Uruguay correspondiente a la fecha Herrera ha sido diagnosticado por el equipo médico de su club el Girona con un desgarro fibrilar en el aductor izquierdo según los resultados de la resonancia realizada tras su salida del partido contra Sevilla el diagnóstico revela una lesión con un tiempo estimado de recuperación de tres semanas tres semanas esto quiere decir que Jangel Herrera puede perderse no sólo esta convocatoria sino la próxima en la doble fecha FIFA de octubre y por qué te digo esto bueno porque si regresa en tres semanas un desgarre puede ser cuatro semanas si son cuatro semanas o las mismas tres semanas puede ser que no tengas el ritmo competitivo para poder asistir a la convocatoria en el mes de octubre ahora lo fuerza o no lo fuerza el Girona que es lo que yo les planteaba inicialmente bueno Jangel Herrera juega contra el Osasuna el día jueves juega 64 minutos se decía que por un golpe prefirieron retirarlo sale al minuto 64 pero es titular tres días apenas después un jugador que por precaución salió el titular por cierto jugó un muy buen partido los 45 minutos nosotros lo hicimos aquí en directo efectividad de pases 100% 17 17 en la medular básico para el Girona pero de repente el segundo tiempo no apareció y ahora nos sorprenden con esto entonces la pregunta que a lo mejor a que hay que plantearse es si el Girona lo forzó y por eso terminó de romperse porque es una rotura fibrilar es un desgarre como lo ves tú ahora pasa que la vinotinto lo pierde en estos dos partidos fundamentales con tres bajas además muy importantes en la medular tiene una baja bocha batista complicada en en toda la medular defensiva porque no tienes a John Chancellor no tienes a Wilker Ángel no tienes a Teo Quintero que pudiera haber debutado y a Jordan Osorio muy posiblemente no lo puedas usar contra Bolivia y posiblemente lo puedas usar contra Uruguay porque él viene también saliendo de una lesión ahora ya Ángel Herrera bueno se va a tener que multiplicar el Bruce Martínez y los que disponga el bocha batista en ese sector como Christian Macum por ejemplo ya será para analizar más adelante pero qué piensas tú aquí tu voz es protagonista y te leo aquí en los comentarios porque este canal es una ventana abierta de comunicación para los suscriptores y así es la idea a nombre de juega en línea punto con el lugar más seguro para divertirte los 10 dólares que te regala juega en línea punto con el click el link está aquí abajo y el código naranjazo te permitirán obtener 10 dólares como una bienvenida de una vez para comenzar nos vemos aquí todos los días porque si te suscribes a este canal te invito a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo contenido como este todos los días porque aquí publicamos contenido vino tinto a diario en una tanda doble tanda o triple tanda como quizás suceda el día de hoy fuerza y ángel esperemos que regreses mejor y que puedas estar con la vino tinto de vuelta el próximo mes de octubre nos vemos a a a a a e a a Gracias por ver el video.